Este es el tercer año que hacemos el lanzamiento en el medio de lo que es la FIT. Este año era un año especial por la situación que viven los argentinos, porque son nuestro principal mercado emisor y porque vinimos con un gran acuerdo con el sector privado y el sector público para hacerles más fácil la llegada. Y realmente han respondido muy bien y estamos contentos. Para nosotros es también una FIT especial, porque es la última de nuestro periodo de gobierno y también se juntan muchos sentimientos. Vinimos con una batería de herramientas que tienen que ver con la devolución del IVA en todas las compras turísticas, con el tax free, con la devolución del IVA al combustible en la frontera, con ese paquete de 300 productos en los supermercados, que creo que fue muy bien recibido. Y lo que nos dicen los operadores es que tenemos un 10% mayor de reservas a esta misma fecha que la que teníamos el año pasado. Tengo expectativas de que todo este trabajo que hemos hecho pueda, por lo menos que el impacto de las dificultades que tienen, sea lo menor posible. El año pasado vino la Catalina, porque es muy querida acá, y Rada y Julieta también. Los queremos y los amamos en Uruguay y los quieren y los aman en la Argentina. Una alegría barba porque es como jugar en la selección. No tenés que cantar, mostrar la música de tu país, por lo menos que tenga algún estilo de la música uruguaya, aunque después toco bossa nova, rock and roll, lo que venga, pero siempre tiene un tinte uruguayo a la música. En todas las partes del mundo que voy siempre toco candombe, les hablo de la música uruguaya, y dicho por Dito Nevia, Spinetta, dicen que el Uruguay es la reserva musical del mundo. Me da mucha alegría, yo siempre fui un fiel sirviente del Uruguay, siempre. Yo podía estar viviendo en este momento, no sé, en Italia, Alemania, Estados Unidos, pero decidí yo, y inclusive Hugo Fatoruzo también, decidimos quedarnos en el Uruguay, porque la avenida de Hugo, de Osvaldo, ayudó a que aparecieran Montemurro, los Cibarburos, los Arnichos, y cantidad de músicos increíbles que hay ahora, como los músicos de las bandas que te nombré, pero todo eso tiene que ver cuando hay una base en el país musical y que todo el mundo la puede seguir. Igual que en Brasil, como en Cuba, como en todos lados los uruguayos, además de hacer la música que nos conviene musicalmente, siempre tenemos que pensar en hacer algo de músico uruguayo para que sepan dónde estamos parados. ¡Bravo! ¡Qué bueno, eh! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué lindos son las palabras de Negro, de Rubén Rada! Bueno, poniéndolo Uruguay donde de alguna forma tiene que estar, y que lo han puesto, decía, y los Arnichos, ayer lo tuvimos a Nicolás Arnichos, y es uno de esos grandes músicos que tenemos y que convidamos a nivel mundial, ¿no? Así que tenemos que estar orgullosos de todo. Y también dentro del lanzamiento de la temporada en Argentina, también estuvieron presentes Antonio Carambula y Daniel Martínez Camila también estuvo conversando con él. En una temporada, la que miramos con preocupación, por supuesto, no seríamos responsables si lo imaginamos así, pero el turista argentino ha demostrado una fidelidad hacia el destino uruguayo a prueba de todo. Los argentinos nos van a seguir acompañando. Bueno, es una oportunidad para mostrar la oferta turística y también las promociones. Un montón de incentivos fiscales que está dando también el gobierno. También el sector privado está haciendo un gran esfuerzo. En muchas actividades, en particular el turismo, es importante el buen espíritu. Y bueno, el sector público-privado ha trabajado juntos todos estos años. Venimos de años de bonanza en materia turística, así que, bueno, ojalá podamos mantener ese espíritu y tener una buena temporada. Va a haber una temporada buena porque la temporada, sobre todo la temporada de verano en Uruguay, hace muchos años que es una buena temporada. Después están estos aspectos que tienen que ver con la situación que hay en la región. Tenemos un barrio un poco complicado en los últimos años que seguramente eso va a impactar. Ahí juega el sector privado y, bueno, el gobierno con los incentivos fiscales. Por suerte Uruguay está en otra situación y con más razón tenemos que ser solidarios con el pueblo argentino. Hay que destacar también el papel de la empresariado uruguayo, de turismo que ha colaborado y se ha generado una verdadera comunidad de objetivos, que es lo que tiene que haber siempre entre lo público y lo privado, que también hay un esfuerzo y una vocación de contribuir. Y bueno, después esperar que sea lo mejor posible la temporada. Creo que lo que ha avanzado, bueno, si uno mira lo que ha sido el ingreso en el PBI del Uruguay del turismo en los últimos años, ha tenido un crecimiento notable y creo que hay que seguir ese camino. A los uruguayos nos cuesta a veces entendernos, sumarles. Parece que fuera más fácil quejarse y exigir que construir y sumar. Y creo que este es un área donde se ha logrado construir una política virtuosa de colaboración entre lo público y lo privado y esa línea tiene que seguir aprendiendo, viendo cómo diversificar, cómo mejorar la oferta turística. En ese trabajo que, bueno, que ver de qué forma se logra extender a todo el año en los diferentes lugares. Acá, esto es trabajo. O sea, magia no existe. Muy bien, veremos este verano. Más que ayude el tiempo, por favor, que tanto lo necesitamos. Esperemos que sí. Bueno, está prontita, Lu, para mostrar, como siempre, el lo linda que está. Muchas gracias.